Radio TV Digital, Mágica La voz poder de las comunidades En el nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz poder de las comunidades Venezuela, plena soberanía petrolera El país con las reservas petroleras más grandes del planeta 20% de las reservas mundiales de petróleo Y 25% de las reservas de la OPEP Venezuela ocupa el primer lugar entre los países de Latinoamérica Con mayores reservas probadas de gas natural Y octavo lugar en el mundo PDVSA, su petrolera estatal Es la cuarta más importante del mundo Con más de 151.700 millones de dólares en activos Que ratifican una sólida posición financiera Gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano Y sus trabajadores petroleros PDVSA produce 3 millones de barriles diarios de crudo Y más de 6.900 millones de pies cúbicos de gas natural Su sistema de refinación dentro y fuera de Venezuela Tiene capacidad para procesar más de 3 millones de barriles diarios de crudo Con un extraordinario potencial de gas costa afuera Histórico hallazgo de 16 billones de pies cúbicos de gas original en sitio En el Golfo de Venezuela Completación exitosa con esfuerzo propio del Pozo Cruz de Mayo En la península de Paria Seis nuevas empresas mixtas Trabajan en el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco Desarrollo de la flota naval Para garantizar la soberanía nacional y regional Avancen la política de diversificación de mercados Centroamérica y el Caribe Suramérica Europa Y Asia Sentando las bases para la verdadera unión latinoamericana y caribeña Defendiendo la justa valoración del recurso natural y el fortalecimiento de la OPEP Promoviendo la solidaridad y complementariedad entre los pueblos PDVSA es del pueblo La política de plena soberanía petrolera ha permitido aportar más de 83 mil millones de dólares para el desarrollo social en 10 años Más de 3 mil millones de dólares a la misión alimentación Más de 6 mil millones de dólares a la salud a través de la misión Barrio Adentro Más de 3 mil 500 millones de dólares a la educación Miles de vencedoras y vencedores se han graduado en la misión Rivas para incorporarse a la actividad productiva del país Más de 4 mil millones de dólares para la construcción de viviendas Construcción de 40 mil viviendas dignas por PDVSA y la misión Rivas en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela Más de 3 mil 400 millones para el desarrollo de proyectos agrícolas Más de 9 mil 600 millones de dólares dedicados al fortalecimiento del sector eléctrico Y a la promoción del ahorro de energía con la misión Revolución Energética Avanza la revolución gasífera Recuperación del espacio público y bienes patrimoniales Creación de 11 filiales no petroleras para el desarrollo integral del país PDVSA al servicio del pueblo venezolano Sembrando el petróleo para el futuro Con una sólida estrategia de inversión PDVSA garantiza el crecimiento sostenido de la industria a través del plan Siembra Petrolera Para 2015 se espera incrementar la producción de crudo a 4 millones 150 mil barriles diarios Y más de 13 mil 800 millones de pies cúbicos diarios de gas Avanzando en el desarrollo y producción del potencial de gas costa afuera A través del proyecto socialista Orinoco PDVSA adelanta planes estructurantes para el desarrollo del eje Orinoco-Apure En vialidad y transporte Electricidad Agua y saneamiento Hábitat y vivienda Salud Educación Preservando el medio ambiente Y el desarrollo de las potencialidades de la faja petrolífera del Orinoco Seis nuevos mejoradores de crudo Con una capacidad total de procesamiento superior a un millón de barriles diarios Adecuación de las refinerías de El Palito y Puerto La Cruz para conversión profunda Tres nuevas refinerías serán construidas en el país Y diez refinerías en el resto del mundo Nicaragua Cuba Ecuador Brasil China Y Siria Más la expansión de cuatro refinerías en Jamaica, Cuba y Vietnam PDVSA Petróleo para el desarrollo y la construcción del socialismo Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades новos Fuerza 스트�iki Mes Minor C White Simple educated Mágica Applicante N sworn C Compag Cuando Met Queremos Gracias por ver el video.